Parece que las exageraciones del Ministerio de Defensa ruso no paran, y es que ahora ha afirmado que sus fuerzas destruyeron blindados que no se encuentran en Rusia. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El día de ayer, 4 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso afirmó en su reporte diario que sus fuerzas de invasión habían destruido cuatro vehículos de combate de infantería Bradley. Esto normalmente no fue un problema, porque sabemos que obviamente las fuerzas de invasión rusas destruyen blindados ucranianos. El problema es que Estados Unidos no ha enviado Ucrania este tipo de vehículos. Solamente tres países en el mundo operan los Bradley's, y ninguno de ellos ha enviado unidades a Ucrania. Ya todos sabemos que el Ministerio de Defensa ruso tiende a exagerar cuando habla de equipo destruido, como la supuesta destrucción de los S-300 eslovacos cuando apenas llegaban a Ucrania, o los supuestos intentos de desembarco ucraniano en la isla Serpiente, o el mejor de todos, la destrucción de dos sistemas Imars en el segundo piso de un edificio de oficinas. El Ministerio de Defensa ruso realmente no se preocupa por exagerar en sus comunicados, ya que llevarle la contraria en su país puede implicar una pena de hasta 15 años de cárcel. Mientras que en el extranjero, sus canales de propaganda se encargan de difundir su desinformación sin tener ninguna prueba, como por ejemplo, la compra del sistema francés César. Pero bueno, posiblemente el día de mañana destruya otros 4 Bradleys o algunos F-35, esto último le haría el día a muchos. Mientras tanto, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.